De las lágrimas para llorar cuando valga la pena El oro ¿Quieren saber el precio de esto mejor? Y ojo que este azafrán no es uno de los mejores del mundo, ni mucho menos Yo quiero que venga la cámara acá para que vean las hebras Esos son hebras de azafrán Increíble El azafrán son los tres pistilos de la flor de azafrán Por eso sale tan caro, no hay otra manera de cosecharlo que no sea a mano Mucha gente agarrando flores de azafrán, agarrando los tres pistilos y sacándolos Por eso para hacer un kilo de azafrán, un kilo de azafrán puede llegar a costar De un muy buen azafrán del mejor del mundo, entre 8 y 10 mil dólares Un kilo Exactamente ¿Cómo? Ahí Yo voy a usar dos sobrecitos Esto en total, en total es un gramo No, en total Voy a usar esto Ahí está Para potenciar el azafrán Después cuando regresemos a la cocina y preparemos el risotto Te voy a enseñar cómo hacerlo Esto me lo voy a guardar, ya tengo un cofre Ford contratado Así que, del risotto Este plato espectacular que tiene cebolla Ya adelanté un poquito acá, puse aceite a calentar Y cebollita Cebolla blanca Cuando esté así bien sudada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar el arroz El arroz carnarol y barborio Esta variedad de arroz con alto contenido de almidón Y lo vamos a mezclar todo así de esta manera, ¿ves? Para que el arroz nacare Así Ahí está Y le vamos a dar tiempo, ¿eh? Le vamos a dar tiempo removiendo Siempre el risotto hay que removerlo continuamente Para que libere ese almidón Y por supuesto, como dicen los tanos Un buen brodo ¿Qué es brodo? Caldo En este caldo En este caso, un caldo de verduras Porque este risotto es a la milanese A la manera de Milán Solamente con azafrán Hay risottos a la milanese que es el arroz Solo con azafrán Y por encima Y por encima Un buen estofado de oso buco No sabés qué bueno que queda ese plato ¿Ves? Removés todo esto Y a este punto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle El vino blanco Vamos a esperar que evapore el vino blanco Pero antes, perfectamente Lo que podemos hacer es esto Agregarle ¿Ves lo que hice con la cefra de azafrán? Le puse un poquito de caldo Para que empiece a liberar ese color oro Que solamente Este color oro Lo da la azafrán en hebras Lo demás te das cuenta Que es colorante Y voy a venir para acá Voy a agregarle esto Para aprovechar absolutamente todo Un poquito más de caldo Y aprovechando todo el azafrán Y ahí Remuevo Mirá el color que ya empieza a agarrar Las cebras de azafrán Se van a mantener ahí Durante toda la cocción Y se va a notar que tiene azafrán Mirá este color Es impresionante ¿Ves? Ahí Y ahora Una vez que evapore el alcohol O sea el vino blanco ¿Qué es lo que vamos a hacer? De a poquito Vamos a ir trabajando con el caldo Mirá ya casi evaporó No es de una el caldo Es de a poquito Así Caldo caliente Así inmediatamente que lo agrego Hierve Ahí está Y así vamos a estar 8 minutos ¿Qué era ese? ¿Y 6 o 8? ¿Cero 9? Bueno 10 minutos más Por lo menos ¿Está? Ahí Y voy a ir removiendo todo el tiempo Y así me voy a quedar ¿Está? Perfecto Me voy de la cocina Cuando vuelva Ya vamos a estar en condiciones De que De agregarle la manteca Y el parmesano A esto Que va a quedar Espectacular Ahí ¿Ves? Perfect Qué color que tiene Por Dios Es espectacular Bueno Así es chicos En el día del cumpleaños Del canal Manteca al risotito Tiene que quedar Como una sopita cremosa Y lluvia de parmesano Ahí ¿Ves el color que toma el risotto? Es por el azafrán Esto únicamente Gigi Es por la calidad De la azafrán Qué maravilla Ese color oro Esa cremosidad Que tiene el risotto Y vamos a agregarle Un poquito de aire A esto Ahí está Como debe ser Y vení para acá Mirá Marce Tengo una buena noticia Sí Ya arreglé Le van a poner nafta A la combi ¿En serio? La estoy arriba ¿Sí? ¿No vas a tener que empujar más? Pero si le ponen nafta A la ruina de gasolera Ah Entonces por eso Hay que ir a más Y ya por dos años más Estamos muchachos Ya arreglé Vamos tirando Y el aumento no sale Pero bueno Estamos acá Por suerte que no perdimos el trabajo Escuchá ¿No abriste un champán ahí con...? Shampoo Ahora de noche Ah bien De noche De noche Vamos a juntarnos En la barbacoa Ah bueno Risotito a la milanese Hay que dejarlo reposar un ratito Mirá esa pinta Que tiene ese risotto Risotto Vení Ruso Llevame los platos ahí Yo como No estoy para eso No Ayudame Quise decir Foto y mesa Nos vamos Dale